Estas son algunas de las noticias que nos envía nuestro jefe de información, Mario Toledo. A esta hora, el presidente Andrés Manuel López Obrador alcanza 67.18% de aprobación previo a su informe de gobierno. Un estudio de opinión de la empresa demoscópica Poligrama señala que el presidente Andrés Manuel López Obrador alcanzó en agosto un nivel de 67.18% de aprobación, una cifra con la que se perfila hacia su cuarto informe anual de gobierno en septiembre. Su aceptación es la mayor desde diciembre de 2019 en la medición de esta casa encuestadora que reporta una estabilidad en la aprobación presidencial que se ha mantenido por encima del 60% desde entonces. La popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha logrado mantener y ahora la rompe en redes. Llega a los 9 millones de seguidores en Twitter. Ojo, eh. Desde los comienzos de la red social, el ahora primer mandatario empezó a cobrar gran autoridad debido a que, ante el bloqueo de los medios de comunicación tradicionales, Twitter se convirtió en la vía de comunicación con sus millones de simpatizantes y hasta la fecha es donde comparte pormenores de sus actividades y agenda de trabajo. Alito acusa a Morena de farsa por destituirlo de la Comisión de Gobernación. Alito Moreno, Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del PRI, calificó como una farsa y simulación de Morena el que legisladores lo removieran como titular de la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados. Expresó en redes sociales su opinión sobre la decisión que tomaron ayer diputados federales de Morena, PT y Verde. Cito, lo que hicieron los diputados de Morena ayer en la Cámara fue una farsa y simulación. Ellos no tienen las facultades para cambiar la presidencia de la Comisión de Gobernación. Eso le compete al PRI. Seguiremos trabajando con quienes pongan por delante el bien de México. Y en ese sentido, ha pedido a Alito Moreno que se destituya automáticamente, que se saque de esta Comisión de Gobernación a Gerardo Fernández Noroña, lo que ha provocado un enfrentamiento público directo sobre esta situación. Ya leía a Julieta Ramírez, por ejemplo, quien fungió como presidenta en funciones de la Comisión de Gobernación anoche, solidarizándose con Gerardo Fernández Noroña ante estas patadas de ahogado de Alito Moreno. Vaya cosa con Alito Moreno y lo que está ocurriendo luego de que se anunciara la destitución del exgobernador de Campeche, hoy diputado plurinominal del PRI y presidente de ese partido. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en la mañanera que se requiere una oposición fuerte, inteligente, con autoridad moral y visionaria, pero tenemos una incapaz de generar propuestas, dijo el presidente. De casualidad no tendrán estas declaraciones en el sistema, en nuestra lista, mi querida Adriana, porque esta es una declaración muy fuerte en momentos en que la oposición ha pasado de ser, por cierto, frase de Gerardo Fernández Noroña, una oposición pedorra a una oposición moralmente derrotada, ahora una oposición profundamente desesperada. Ahora, el presidente Andrés Manuel López Obrador con este periódico desde la mañanera exhibe nuevamente esa oposición que se opone, que se tira contra todo lo que huela López Obrador, es más, que no tiene propuestas pero que se lanza contra los hijos del presidente y ya no solamente contra los mayores de edad, también contra los menores de edad y con nombre y apellido, Lili Tellez, Kenia López Rabadán y todos estos personajes que también desde los medios de comunicación como la revista, etcétera, pero no vaya a pensar que es una revista palera de la oposición, Marco Levario Turcot le hace eco a estos personajes. Déjeme ver si rescatamos de la mañanera esta tunda que le pone el presidente Andrés Manuel López Obrador a la oposición. Víctimas de la línea 12 del metro presentan denuncia penal contra siete agentes por manipular evidencia. Las víctimas del colapso del tren de la línea 12 del metro de la Ciudad de México denunciaron penalmente a siete agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia Capitalina, informó Teófilo Benítez Granados su representante legal. La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México creará una comisión especial para investigación del llamado Cártel Inmobiliario de la Alcaldía Benito Juárez. Además, la Comisión Permanente aprobó un exhorto al alcalde Benito Juárez Santiago Taboada para que remita un informe sobre los procesos de autorización emitidos por su actual administración en materia inmobiliaria. Se les está haciendo bolas el engrudo a los panistas en la Ciudad de México. ¿Cómo operaba el cártel inmobiliario? Usó diez empresas fantasma, dicen desde la Secretaría de Seguridad Pública. El subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Verdeja, señaló en la mañanera sobre el cártel inmobiliario presuntamente encabezado por dos servidores públicos del PAN de la Alcaldía Benito Juárez, acusados de realizar actos de corrupción en la Ciudad de México. Expuso que Luis Vizcaíno Carmona, exdirector jurídico entre 2009 y 2016, inicia René Aritjiz Vázquez, exdirector de obra pública entre el 2006 y el 2018, serían los líderes de esta estructura delictiva en la que estarían vinculadas diez empresas fantasma. En más noticias, el PRD puede ir solo por el Estado de México, dice el muy chucho de Zambrano. Hace un año que no veo a Claudio X González y a Gustavo de Hoyos. Los partidos mandan, ellos no. ¿Cómo le molesta a Jesús Zambrano, presidente del PRD, que le mencionen que son achichincles o peones de Claudio X González y de Gustavo de Hoyos? A Gustavo de Hoyos tengo más de un año que no converso con él. No estoy conversando con Gustavo de Hoyos porque Gustavo de Hoyos no manda en la coalición ni en los partidos de la coalición. En la coalición mandamos y decidimos los integrantes de las direcciones estatales y nacionales de los partidos de la coalición. Gustavo de Hoyos no tiene nada que ver en la coalición. En esta que estamos integrando el día de hoy comentó en una entrevista con Alejandro Páez Varela. Morena necesita volver... Híjole, esto va a necesitar un análisis aparte. Morena necesita volver a sus principios, escribe Richie. No, no vaya a pensar que Ricardo Salinas Pliego, sino el otro Richie, Ricardo Monreal, en el Washington Post. En un artículo publicado en el diario estadounidense de Washington Post, el coordinador parlamentario de Morena en el Senado y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, señala que Morena debe regresar a los principios que le dieron vida. Golpetea, perdón, escribe ahora desde un medio internacional como el Washington Post y cito, desde que el ahora presidente dejó la dirigencia del partido para contender en las elecciones de 2018, Morena no ha sido capaz de instalar mecanismos de renovación y selección de dirigentes que verdaderamente se puedan catalogar como democráticos. ¿Cuál es el motivo de esta incapacidad? Se pregunta. Y a manera de respuesta advierte que es prácticamente imposible sustituir al presidente Andrés Manuel López Obrador como el principal líder de Morena. Vuelvo a citar, su ausencia genera un vacío de poder que distintos grupos han intentado capturar. ¿Y tú unas, mijo? Sin importar las consecuencias que eso tenga para nuestro instituto y para el país, señala. En segundo lugar, argumenta que las victorias que ha tenido el partido, así como la expectativa de que estas continuarán en 2024, ha provocado que las fuerzas internas peleen por las candidaturas en un proceso anticipado de su sesión presidencial. Pues si se hace tonto Ricardo Monreal, si fue de los primeros que levantó la mano, hombre. Y para cerrar este segmento de las noticias más importantes que nos envía nuestro jefe de información, Mario Toledo, a esta hora. La revista Contralínea revela que la plana mayor del Instituto Federal de Telecomunicaciones, compuesta por 26 funcionarios, significa un gasto alerario de 53 millones 247 mil 437 pesos mensuales. Pues el IFT, el INE, el CREI, todos estos, vaya que si se sirven con la cuchara grande. En el Instituto Federal de Telecomunicaciones, cada uno de estos miembros de la plana mayor tiene percepciones y prestaciones mayores que las del presidente Andrés Manuel López Obrador en contra de lo que mandata la Constitución. De acuerdo con su manual de percepciones publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de febrero pasado, el comisionado presidente del IFT, Javier Juárez Mújica, percibe un sueldo bruto de 2 millones 484 mil 456 pesos al año. O sea, más de 200 mil pesos al mes. Y ¿sabe qué? A estos funcionarios les pagamos desde la despensa hasta colegiaturas y que no escuche el pelón gomis, porque también hasta los anteojos. Ya ven que le da por madrear a uno con los anteojos. En este organismo autónomo, hasta un director general con una percepción ordinaria total de 198 mil 383 pesos, tiene más beneficios económicos que el encargado de dirigir al país. El presidente gana un sueldo bruto de 167 mil 617 pesos mensuales. Los funcionarios del IFT cuentan con otras prebendas con cargo al erario de la nación que se alejan de la llamada austeridad republicana y rayan en el dispendio. Con razón se asustan cuando el presidente habla de pobreza franciscana. Por eso meten amparos. Por eso no están con la cuarta transformación. Por eso odian profundamente al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es que estos funcionarios reciben desde seguros de vida, retiro y riesgo hasta el pago de las colegiaturas de sus hijos y la compra de anteojos. El mandamás ahí, Juárez Mújica, quien se destacó como uno de los impulsores del amparo para evitar aplicar la constitución, es el integrante con mayor antigüedad en el pleno del IFT al haber ingresado desde octubre de 2016. La cúpula del IFT se compone por otros seis comisionados, de los cuales solo hay tres en funciones por la falta de nombramientos. Estos tienen asignado un sueldo bruto de 205 mil 100 pesos mensuales, es decir, 2 millones 461 mil 200 pesos al año. En este nivel jerárquico se encuentran Arturo Robles Róbalo, Sostenes Díaz González y Ramiro Camacho Castillo. Actualmente el máximo nivel jerárquico del IFT tiene entre sus prestaciones dos montos importantes. Aguinaldo por 197 mil 276 pesos y vales de despensa. Estos son unos descarados. Perdón, dije que me iba a portar bien y no iba a mentar madres. Y vales de despensa por 108 mil pesos. Válgame Dios, llame en Chile. Estas son las noticias más importantes, sin pelos en la lengua, sin censura a esta hora aquí en Sin Censura Nocturno con un servidor Vicente Serrano.